Ya por fin llegamos al descansito, bueno para algunos, para otros tendrán que trabajar el fin de semana pero también les deseamos que tengan un excelente fin de semana por supuesto y llegó el momento de la información del pronóstico meteorológico les comento que para el estado de Veracruz se verá afectado por la entrada del frente frío número 8 ya para el fin de semana tendremos en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, en la zona sur del estado Coatzacoalcos, Minatitlán y también en la zona norte y la zona de montaña alguna disminución considerable de las temperaturas altas así que tendremos, prevalecerán los ambientes de fríos a frescos templados para la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, pues sobre todo en las mañanas y también nos veremos afectados por algunas precipitaciones a consecuencia de este sistema que es el frente frío número 8, precipitaciones matutinas de manera intermitente así que tomen sus precauciones, por lo pronto vamos a conocer temperaturas, ambientes y condiciones de cielo que predominarán para el resto de esta tarde de acuerdo al servicio meteorológico en la zona norte del estado tenemos temperaturas calurosas en Tampico máxima de 29 grados celsius al igual que en Tuxpan, Poza Rica y Panuco 30 y 31 grados las máximas en general en toda la zona norte del estado prevalecen ambientes calurosos en esta tarde de viernes y aunado al ambiente caluroso tenemos en toda la zona norte del estado condiciones de cielo completamente soleadas vamos ahora hacia la zona de montaña Martínez de la Torre ambiente caluroso en esta tarde de viernes con máxima de 29 grados Jalapa, Orizaba y Córdoba tendrán ambientes templados en esta tarde de viernes con máximas de 20 grados para Jalapa, 22 para Orizaba y 24 para Córdoba las condiciones de cielo completamente soleado en Martínez de la Torre y en Jalapa, mientras que en Córdoba y en Orizaba predominan cielos despejados a medio nublado en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río tenemos una temperatura actual de 28 grados celsius un ambiente caluroso, una sensación térmica de 30 grados un cielo despejado a medio nublado y vamos a conocer el pronóstico para los siguientes tres días fin de semana e inicio de semana lo que les comentaba, debido a la entrada del frente frío número 8 tendremos algunas precipitaciones matutinas intermitentes pero las tardes continuarán siendo calurosas las condiciones de visibilidad en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río se mantienen a 16 kilómetros tenemos humedad del 78% y nubosidad del 36% así es que bueno, ya lo saben están informados acerca del pronóstico meteorológico tomen sus precauciones pero sigan por supuesto pasando una excelente tarde de viernes y que tengan un maravilloso fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!